Eh, eh, encima de mi cuaderno. Ya, empiezo, miren, empiezo a subir el agua, voy a empezar a llenarse. Esto lo voy a dejar cerrado. Estoy aprendiendo a controlar el... La cosa es que aprendo. Ya está con tinta, ya brófiles líquido, ¿verdad? Todavía no. ¿Ven? Celestial. Parece. Lo que ven ahí, ese cripecito, se llama un vertedero tipo Morning Glory. ¿Ven? Ya empezó a llenarse, ¿no? Acá estoy abriendo la válvula para que haya un empujo constante de agua. Entonces, ¿qué pasa, no? La idea es que siempre haya una lámina de agua encima de ese vertedero para que podamos tener un régimen. Ahora vamos a empezar, ¿verdad? Voy a abrir la válvula aquí. Voy a abrir la válvula aquí. Entonces, vamos a buscar un flujo. Un poco más. ¿Qué tipo de flujo creen que se está formando? ¿Turbulento? Pareciera, ¿no? Sí. Yo veo un flujo entre laminar y turbulento. Entonces, quiere decir que si yo bajo la velocidad, un poco nada más, debe formarse un flujo laminar. Entonces, vengan por acá, van a ver un poco mejor acá. Sí. Estoy bajando un poquito más el caudal. ¿Ven que ahí se está incorporando aire? Es porque el nivel del agua está bajo. Entonces, ahí. Hacer el laminar, ¿no? Miren ahí. Miren ahí, ahí es un flujo laminar. Rápido nos vamos a poder apurar. ¿Qué? ¿Qué velocidad hay? Pásale, por favor, eso. Empezamos. Cronómetro. Cronómetro. Uno. Dos. Ya. Atento, atento. Uno. Dos. Ya. Dos y treinta y dos. Ya. Anota, por favor, dos y treinta y dos. Temperatura. 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 Gracias. ¿Cómo se pone un flujo laminar? Un flujo laminar es un flujo tranquilo. Entonces es bien recto y se logra ver toda la línea. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un flujo laminar? Vamos a hacer un poco más aquí. Generalmente se produce un flujo laminar cuando las velocidades son mínimas. Bien. Miren. Vengan para acá. Vamos a poder ver. Es un flujo totalmente recto. ¿Están viendo? Es un flujo laminar. ¿Qué hago para que sea un flujo tripulento? Voy a aumentar la velocidad. ¿Cómo hago? Bien aperturo esto un poco más. Miren cómo se va a comportar el flujo. Va a haber mayor velocidad. Miren cómo en la punta ya empieza a moverse. Cerca a la punta ya se está empezando a distorsionar. Ahí se está generando laminar todavía, ¿no? Laminar mismo. Ya, ¿vamos a parar una vez? Voy a parar otra vez. Uno, dos, ya. ¿Sí? Nada. Uno, dos, ya. Nada. No, ya, otra vez. Se me está ahora. Bien. Está costeando. No, ya, otra vez. No, ya, otra vez. Ya tengo que poner el pronómetro. Ese ya no se llama, no. Puede ser turbulento eso, ¿no? Sí, ese es turbulento. Ya. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Ajá. Es eso. Creo que salen mucho, está saliendo polémico, ¿no? Ajá. Cerrar un poquito. Sí. Y la vamos a aumentar acá. Este es un flujo de transición. Pol de transición. Empezamos. Espera aquí. Uno, dos, ya. Tento, tento. Uno, dos, ya. Mextura. Cuatro. Cada línea vale cinco. Cada línea. ¿Qué tipo de líquido son? ¿Una tinta? Sí. 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 Gracias. Toma temperatura, revisa. ¿Ya? ¿Podemos hacer otra lectura más? Sí, sí, sí. ¿Mucho? Sí. Ya, jóvenes. Es un corto de agua. Miren, ahí tenemos el flujo laminar. Laminar. Empezamos. Uno, dos, ya. Uno, dos, ya. Vamos a crear un flujo turbulento ahora. Ya. A ver, jóvenes, ¿qué flujo tenemos acá? Turbulento. ¿Cierto? Sí. Turbulento, ya. Empezamos. Creo que tiene como una cinta hasta saliendo. No, es que le hemos puesto eso porque se ha salido la aguja. Ah, se va a salir. No, se va. Ah, rollo. Ya. Despegan a su profe, mi mamá. Ni digas. Ni digas, rollo, ni digas. Para los alumnos. De 2,5 a 3 PA ya para el profe. Ya chicos, vamos a empezar Miren, ahí tenemos un flujo laminar todavía, ¿no es cierto? Sí Ya, flujo laminar Sigue viendo, ese es un flujo laminar Otra lectura, flujo laminar Atentos, cronómetro Uno, dos, ya Uno, dos, ya Lean, ¿cuánto sale? Ya Jóvenes, empezamos con flujo turbulento ¿Ha leído, no es cierto? Ya, empezamos con flujo turbulento Observe la aguja ¿Lujo turbulento? Sí ¿Seguro? A ver, a ver ¿Hay flujo turbulento? Sí, está turbulento Ya, perfecto Empezamos Uno, dos, ya Uno, dos Ya Temperatura Lectura Ya, ahí vamos a dejar Ahora vamos a ir a la pizarra Ya, acabamos entonces Listo Vamos a la pizarrada.